Tenemos la intensidad del verano que se está sintiendo con más fuerza en diferentes países. Sin duda alguna tenemos que tener cuidados previos con nuestras mascotas por estas olas de calor que pueden ser hasta mortales para nuestros peluditos. ¿Qué hacer y qué definitivamente no hacer? Eso es lo que nos viene a contar el día de hoy, Patio Valderrut, con nuestra sección Amor de Perros. ¿Qué tal todos? Esto es Amor de Perros y con pistacho que está un poco acalorado. Y no es para menos porque esas son las noticias de la ola de calor que se vive no solamente aquí en el sur de la Florida, sino también en el planeta entero. Es muy importante tener las recomendaciones muy a la mano para que ellos no sufran en esta época del año. ¿Verdad, pistacho? Para comenzar te voy a contar lo importante que es que evites al máximo hacer ejercicio o sacar a tu perro justo en las horas más calurosas. No solamente le puede hacer daño a sus paticas en esta parte de acá, así tú sientas que están muy protegidos, pero porque el asfalto se pone más caliente de lo que tú puedas pensar, sino también porque para ellos puede resultar un tema de asfixia, un tema de ansiedad, un tema que les puede costar incluso la vida. Asimismo, procura jamás dejarlos en el carro encerrados. Así sean 10 minuticos que te bajes a hacer una diligencia y no más. Otra cosa muy importante es mantenerlos a ellos refrescados en ambientes frescos, ventilados. Si quieres puedes afeitarles la parte de la pancita porque a ellos les gusta acostarse a veces en la baldosa o en los sitios más frescos para poder recibir algo de frescura, evitando de esta manera las camas o los tapetes calientes. Pero no pienses por eso que afeitarlos totalmente va a ser la solución, porque para ellos el pelo es una forma también de protegerse del sol y del calor. Habrán notado también que de pronto cuando hace más calor es cuando menos quieren comer y hace sentido porque para ellos las calorías que ingieren les ayuda a mantener la temperatura y justamente eso es lo que no quieren en ese momento, sino más bien liberarse de ella y refrescarse. Muy importante que los mantengas muy, muy hidratados siempre. Fíjate que no le falte el agua fresca en su tacita todos los días y por supuesto estar muy atentos para ellos para que nunca, nunca puedan sentir una afección en su salud por el tema del calor. Así que piensa en ellos también, no solamente en nosotros de refrescarnos, sino también que ellos lo vivan de una manera especial. Esto fue Amor de Perros, nos vemos la próxima semana aquí en Trendial. ¡Gracias!